Muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de por qué Windows es el sistema operativo más difundido a nivel de hogares. Hay una razón para eso. En realidad no es porque sí, no es de casualidad que esto sucedió así. A veces me hacen la pregunta desde otro lugar, ¿por qué no es Linux? Bueno, ¿por qué no es Linux? Es más difícil responderlo. Hay una historia la cual se puede revisar, leer, uno puede informarse. Y que es muy clara, más allá de que tiene reveses, es una trama como de película de suspenso. Todo lo que llevó a Windows en un origen, digamos, o mejor dicho, todo lo que llevó a que Windows fuera lo que es hoy, y tuviera la preponderancia que tiene, estuvo precedido por un montón de cosas que son dignas de un guión de película de suspenso de las mejores. Es más, debería hacerse esa película en algún momento. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. En los años 1970 y hasta 1980, más o menos, había dos cosas muy claras. Una, el sistema operativo para super servidores y mainframes y máquinas superpoderosas, que eran del tamaño de una pared de una casa, por ejemplo, era Unix. Linux y Mac OS derivan de ahí. Pero hay otra historia que no tiene que ver con los macrocomputadores, sino con los microcomputadores, es decir, con las computadoras que usamos hoy en día. Las llamadas PC, por ejemplo, las máquinas portátiles. ¿Qué sucede con eso? El tema empieza en 1980, 81 en realidad, con el apuro de IBM por fabricar una computadora estandarizada. IBM se dio cuenta que había un mercado muy prometedor para la industria de la informática. Ese mercado ya venía dando muestras de que eso era así. IBM no inventó nada en ese sentido. ¿Por qué era así ese mercado en los 70s y 80s? Porque estaba lleno de microcomputadoras. Estaba lleno de computadoras, tanto personales como computadoras enormes, que trabajaban, que operaban en empresas y demás. Pero Windows es el producto de una batalla injusta por una parte, por otra parte una batalla agresiva, cruda, cruenta. En parte es una batalla vil, en parte es una batalla que debió haberse dado y en parte es el aprovechamiento de oportunidades cuando se presentan de la manera como lo creyó conveniente Bill Gates. Otra persona no hubiera actuado exactamente igual que él. Es como cuando decimos, bueno, ¿por qué no quitamos a Ringo de los Beatles y ponemos a otro baterista? Bueno, entonces así no hubieran sido los Beatles. Hubiera sido una buena banda, quizás una de las mejores, pero es muy poco probable que hubieran sido los Beatles. Quiero decir que las personas no actúan de la misma manera en las mismas situaciones. Así que, ¿mérito o demérito de Bill Gates? Lo cierto es que hoy en día Windows se posicionó en el mercado como el sistema operativo mayoritario a nivel de hogares y generalmente de empresas. Linux quedó como sistema mayoritario, desplegando todo su poder en Internet y en los servidores. Es decir, que comparten el mundo informático, pero están en lugares bien distintos en donde no se pisan unos con otros. Nada tiene que hacer Windows donde está Linux y viceversa. Y Mac quedó, digamos, como alternativa a la gente que quiere comprar una computadora y que funcione sin hacer ningún tipo de trabajo. Hacer clic y que todo funcione y todo vaya bien. Más o menos esa es la introducción. Este video fue pensado en base a un texto que yo realicé para esto mismo, para explicarlo. Lo tengo todo en formato PDF y como es usual lo voy a dejar para quien quiera lo pueda leer. Pero en el caso del video va a ser un poco distinto el tratamiento de la información porque hay un capítulo de un programa de los años 90 que se dedicaba a tecnología en Estados Unidos, en uno de los canales de Estados Unidos, en donde justamente hay un invitado especial ese día. Y yo ese video lo corté en pedacitos y voy a ir haciendo comentarios sobre ese video. Voy a decir cosas que yo sé, voy a decir cosas que yo investigué, cosas que viví y cosas que aprendí. El video que utilicé para eso es una biografía de Gary Kildall. Gary Kildall es una persona de extrema importancia cuando se habla de Windows, de los orígenes de Windows. No podemos quitar a esa persona de en medio, más allá de que no trabajó nunca para Microsoft, ni colaboró justamente para crear a Windows, pero hay que ponerlo en escena porque tiene un peso de un estimado enorme. Tiene una enorme gravitación en todos los orígenes de Windows. Otra empresa, bueno, su empresa era Digital Research. Otra empresa que hay que nombrar y sin la cual Windows no existiría es IBM. Eso es categórico, sin IBM Windows no existiría. Lo vuelvo a repetir porque estoy convencido de eso. Puede haber otras opiniones, pero esta es tan válida como las demás. Y la figura de Bill Gates, que en sus orígenes era un niño mimado, una persona bastante maleducada y bastante de malos modales. El Bill Gates que conocemos hoy no es el mismo que hubiéramos conocido a los 20 años. Una persona bastante insolente y de presionar demasiado. Era otro tipo de persona. A Bill Gates me parece que los años, la vida, lo ha llevado a obrar de otra manera, aunque en realidad siempre conservó esa esencia. Microsoft no es una empresa que haga beneficio ni que trate bien a los que están alrededor jamás. Hasta el día de hoy, año 2020. Estamos hablando de 1980 aproximadamente y 40 años después seguimos viendo, se puede seguir viendo en el obrar de Microsoft, el mismo aguijón punzante con el que punzaba en 1980. A no confundirnos con eso. Es una historia parecida a la de Apple. Atrás de Apple hay una persona muy similar a lo que fue Bill Gates, a lo que es Bill Gates. Y sin esas dos personalidades ni Apple hubiera existido ni Microsoft tampoco. Entonces, por un lado hay mérito y por otro hay demérito. Porque hay mérito en cuanto a que los logros que están visibles, que son visibles para todos, son enormes. Entonces, nos guste o no, Apple es una empresa que está instalada desde hace muchos años y es pionera, más pionera que Microsoft todavía, en las líneas de los microordenadores. Microsoft es un advenedizo, es una empresa que vino después que estaba todo hecho y además lo hizo bastante mal. Después le salió mejor, pero al principio fue bastante irresponsable y tuvo bastante poco mérito a nivel técnico. Sí, tuvo un gran mérito a nivel empresarial, de marketing y de puja para asegurarse un lugar en el mercado. Intento ser lo más objetivo posible, más allá de que mi lugar está en Linux y eso es sabido por la gente que ya me conoce. Bueno, sin más preámbulos vamos a empezar con el video. Va a ser un ensamblado de estas partes, así, que yo les voy a ir contando cosas y las voy a ir contrastando con este otro video. En una cuadra residencial de Pacific Grove, California, hay una modesta casa con una historia impresionante. Detrás de su garaje, en una pequeña habitación, ocurrió un acontecimiento trascendental en la historia de la computación personal. La creación, hace 20 años, del primer sistema operativo moderno de microcomputadora, el CPM. Su inventor fue el joven maestro de informática Gary Kildall. Tras desarrollar su programa de control para microcomputadoras o programa monitor, a principios de los años 70, Kildall se dio cuenta del potencial de una minicomputadora para fines generales. Kildall ya usaba una computadora portátil cuando la computadora de escritorio era apenas un sueño. Gary estudió informática en la Universidad de Washington, donde obtuvo un doctorado. Pronto pasó a la escuela naval de posgrado en Monterrey, donde más tarde fue profesor. En los años 70, las semillas de la CPM le quedaron implantadas durante su época de profesor en Monterrey. Siguió trabajando en el proyecto en su casa y luego en esta pequeña oficina encima de un restaurante en Pacific Grove. Lo primero que oí decir que había hecho Gary me llamó la atención. Inventó un sistema programático llamado PLM y lo implantó para las microprocesadoras Intel para demostrar que el modelo 8080 era una verdadera computadora. Y no un simple controlador de hornos de microondas, sino efectivamente una computadora. Es decir que Gary ideó un sistema o lenguaje de programación para microcomputadoras. Muchos pudieran decir que eso no es gran cosa, pero en aquel momento lo fue. Él inventó el sistema y luego para demostrar su utilidad ideó el CPM. Gary creó el sistema operacional tomando como base el microprocesador Intel para demostrar lo que podía hacerse con microprocesadores. Y en 1975, cuando él lo hizo, fue un hecho revolucionario. En el año 1974, Gary Kildall, de Digital Research, ofreció un sistema operativo llamado CPM a Intel, IBM. Pero en ese momento IBM no necesitaba ese sistema operativo o lo que sucedió fue que no le interesó ese sistema operativo, entonces lo dejó pasar. Seis años, siete años más tarde en realidad, ese sistema operativo volvería a estar en el plató, volvería a estar en boca de IBM y de otros tantos como de Microsoft también, porque era el único sistema operativo portable o portátil, mejor dicho, entre máquinas. El único sistema operativo que se podía adaptar a cualquier máquina, a cualquier microordenador. Insistimos con el tema de los microordenadores porque en el momento en que Windows tiene como la génesis, ¿no? En los inicios de Windows, que no es Windows, en realidad, Microsoft empezó con un DOS que no era de ellos tampoco. Ahora vamos a ir de a poquito recorriendo todas esas partes, esas etapas de la historia, de la historia informática, sobre todo de Microsoft y de DOS y Windows y demás. Insistimos con los microordenadores porque en aquella época eran macroordenadores los que había en general. Las computadoras personales casi no existían, no existía nada parecido al PC que conocemos hoy ni a las Mac. Sí, había algunas computadoras similares, pero no trabajaban, no realizaban las mismas acciones. Se comportaban igual, pero no resolvían las mismas cosas o las mismas tareas. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Estaba lleno de computadoras personales llamadas PC en ese momento. Por eso el PC que conocemos hoy es el IBM PC. No se llama solamente PC, se debería llamar IBM PC, pero como hoy no solamente IBM fabrica ese tipo de PC, quedó genéricamente PC. Lo cierto es que el PC ya existía. IBM aquí no inventó nada tampoco con el nombre. Sí inventó con la computadora. Fue la primera computadora estandarizada que marcó un modelo a seguir y en eso tiene un gran mérito IBM. Bien, ¿qué computadoras había en ese momento en el cual no existía el PC que conocemos hoy? Estaba la Commodore 64, la Commodore 128, las computadoras Atari, las computadoras Adam, Amstrad, CPC. Había un montón, las NEC, la Sinclair Spectrum, la TK90. Muchas de ellas, estoy seguro que más de uno las habrá tenido o las habrá conocido. Por ejemplo, la Commodore Business Machines era una empresa sumamente exitosa que tiene el distintivo de tener el ordenador más vendido de todos los tiempos, que no es de Apple, ni es de Microsoft, ni es de IBM. El ordenador más vendido de todos los tiempos es el mágico, mítico y gran Commodore 64. Tuve la oportunidad gracias a mi primo Alberto, a quien le mando un abrazo grande, que fue el que me lo regaló, porque era imposible que me pudiera comprar una computadora en ese momento, porque en Uruguay no había computadoras y había que traerlas del exterior y demás, no llegaban. Había que comprarlas usadas a veces también. Bueno, ese fue el ordenador más vendido de todos los tiempos. Y eso que le quede grande a muchos. Ahora, bien, estamos analizando el tema de los orígenes de Windows. Pululaban los ordenadores personales. Eran sumamente eficientes a nivel gráfico, a nivel de sonido, a nivel de procesamiento de datos. El primer PC que hizo IBM, o el primer PC de IBM, no era gran cosa. Es decir, ni siquiera tenía piezas originales de IBM en todos los casos. Intervino Motorola, intervino AMD. AMD, la que hoy conocemos, ya trabajaba en aquella época, desde 1960 y pico, haciendo memorias RAM y circuitos integrados varios. De hecho, IBM le pidió a AMD que fabricara procesadores Intel y IBM en un momento dado. Y después, IBM tuvo que pagarle, perdió una demanda contra AMD por más de mil millones de dólares porque rompió. IBM lo que hizo fue pedirle que fabricara procesadores y después incumplir el contrato de forma unilateral. Lo que se ganó fue que AMD le hiciera un juicio correctamente y justamente hecho y perdió IBM ese juicio. Entonces, ¿a qué voy? Intento decir que era una etapa un poco caótica, pero próspera, muy efervescente y que estuvo asignada por malas actitudes de varios empresarios. Bill Gates, mucha gente de IBM. Microsoft, en realidad, no solamente Bill Gates. Hubo también problemas con Apple. Bueno, hubo mucha gente metida. Pero el pobre Gary Kildall, que era el verdadero genio acá, la persona que de verdad había creado algo, fue el que tuvo peor suerte de todo. Gary Kildall lo que hizo fue decir, como cada computadora que había en la vuelta tenía su propio sistema operativo y ninguna era compatible con ninguna, los que hayan visto el modelo OSI sabrán a lo que me refiero. En aquella época, cada uno inventaba su tecnología y nada era compatible con nada. Similar a lo que pasa hoy con Mac, Linux y Windows. Linux es el más compatible de todos, pero igual no tiene un grado de compatibilidad tan grande. Este, era mil veces peor. Cada computadora se entendía solamente con una computadora exactamente igual a esa, de la misma marca y modelo. Porque ni siquiera los mismos fabricantes fabricaban computadoras compatibles entre sí muchas veces. Entonces aparece Gary Kildall y dice, yo tengo el sistema operativo ideal para todas estas computadoras que andan en la vuelta. De hecho, yo tuve CPM instalado en mi Commodore 64 y funcionaba muy bien. Y era casi lo mismo que usar Linux. Vamos a ver ahora por qué, de a poquito. Casi todos los sistemas operativos que había en la vuelta eran un poco copia de Unix y un poco copia de CPM. No había ningún otro sistema operativo tan original como para decir, esto es una joya. En el grupo de sistemas operativos reinantes. Había un montón de clones de Unix mezclados con CPM, llamados DOS, Quick DOS, PC DOS, MS DOS, IBM DOS. Había Basics por todos lados, PC Basic, Quick Basic. Había un GW Basic. Había un montón de programas que hacían competencia entre sí. Pero lo cierto es que los más originales eran Unix, que era el único que existía para las computadoras, para los super servidores y supercomputadoras. Y CPM, que era el único que realmente era un gran sistema operativo por sí mismo, que multitarea y con capacidad para conexiones de red. Estamos hablando del año 1974, donde ni Linux, ni Windows, ni Mac OS existían todavía. Y CPM ya podía trabajar con varias aplicaciones a la vez, era multitarea y podía también conectarse a un modem. Entonces, ¿qué sucedió? Como Gary Kildar le había ofrecido a IBM ese sistema operativo en el año 74, e IBM no lo había querido. En el 81, cuando IBM empieza a presionar salvajemente al mercado para que aparezca su PC, su flamante PC, y en realidad dejar un poco afuera a Apple y dejar un poco afuera a los demás competidores como las Comor Business Machines, como Atari y todos los demás, era una empresa muy fuerte y muy grande y dijo, voy a utilizar toda mi fuerza para desbancar al resto y poner mi producto en el medio, en la palestra. ¿Qué pasó? Cuando IBM fue a hablar con Gary Kildar, Gary Kildar le dijo, mirá, lo que yo te propuse en aquella época no es lo mismo que te voy a proponer ahora. Yo quiero vender el sistema contigo, le dijo a IBM. Cada PC que vos saques al mercado quiero que esté con CPM adentro y yo te voy a cobrar por cada CPM que vos vendas. Lo cierto es que IBM no quería hacer eso. IBM quería pagarle una sola vez a Gary y hacerse con el sistema operativo CPM para sus dominios y para hacer lo que IBM quisiera. Y Gary no quería. En realidad fue un gran acierto porque era una empresa pequeña, la de Gary Kildar, Digital Research, que separaba firmemente, así como separó Apple un montón de veces, firmemente frente a IBM. Y le dijo, no señores, esto no está bien, es un atropello. Vamos a mirar un pedacito del video que les estoy mostrando de a poco y seguimos enseguida. El enfoque que usó Gary para la computación estaba muy adelantado respecto a la época. Cuando era consultor de Intel ofreció venderle el sistema CPM, pero Intel lo rechazó. En 1976, Gary y su esposa, Dorothy, fundaron la compañía Intergalactic Digital Research, luego simplemente Digital Research, en su propia casa. Al principio, la Digital Research Incorporated, o DRI, lo era todo. Aunque el sistema operacional es apenas un recuerdo hoy, su función en el desarrollo de la microcomputadora fue vital. Lo importante de la labor de Gary es que fue el primero en introducir un sistema operacional para computadoras personales, comenzando a sentar las bases de todos los sistemas operacionales de computadoras personales, las raíces del diseño de equipos y aplicaciones. Lo principal del sistema CPM, que era distinto de lo ofrecido por los demás, era que Gary había hecho una separación lógica del sistema físico IO de lo que se llamaba el BDOS. El sistema físico IO se denominaba BIOS, o sea, el sistema básico IO termino que Gary usaba en los primeros CPM. El BDOS era el sistema básico para operar discos. El sistema era independiente del equipo específico que había que incorporar en la microcomputadora. Téngase en cuenta que en esa época el principal sistema operacional de microcomputadoras era UNIX, y no era posible trasladar actividades de programas aplicativos de una máquina UNIX a otra a menos que fueran idénticas. Así que fue una innovación notable. El sistema CPM se vendió muy bien, y la DRI creció y se mudó a una nueva planta más grande. El número de empleados pasó de 9 a 24. Cuando llegó la primera minicomputadora era demasiado grande para el edificio, así que lo tuvieron que levantar de sus cimientos para colocar la máquina. Gary le dijo a su personal que le iba a aumentar el sueldo a todo el mundo. El crecimiento fue fenomenal. Para agosto de 1982, el boletín de la empresa afirmó que los ingresos habían subido un mil por ciento en dos años. La DRI ya tenía 200 empleados y el sistema CPM era la norma de la industria, y el más popular de ocho vitios en el mundo entero. Cuando la industria de la computación se estaba iniciando, prácticamente consistía en la gran compañía IBM y unas cuantas empresas pequeñas. La industria de las computadoras centrales estaba dominada por gigantescos aparatos de computación que costaban millones de dólares. La industria de la computadora personal no fue un descendiente genealógico, por así decirlo, de esos antepasados. Surgió de manera totalmente distinta y en un lugar diferente. Y Gary fue su líder espiritual. Su compañía fue la más grande y exitosa de todas, y todas ellas siguieron su ejemplo. Todas. Prácticamente todas. Lo que sucedía con IBM entonces, era que tenía por lo menos cuatro caminos a seguir, ya que había inventado una computadora sin sistema operativo. A IBM no le interesaba trabajar en el sistema, si no lo hubiera hecho. Era una empresa que poseía todas las capacidades para desarrollar software y hardware. Sin embargo, se complicó hasta el punto en el cual Windows fue el sistema operativo para esa máquina. Podía haber sido un sistema operativo de IBM. Ni siquiera pensó demasiado en las consecuencias. Lo que quiso fue poner una computadora en el medio del juego y desbancar a todos los demás. O una cosa así. Entonces, ¿cuáles eran los por lo menos cuatro caminos que tenía IBM? Primero que nada, lo que hacía todo el mundo. Adaptar Unix a cualquier ordenador. Unix era un gran sistema operativo, pero necesitaba ser adaptado a los ordenadores. No funcionaba simplemente instalándolo en cualquier máquina. Había que adaptarlo a cada máquina. O sea que IBM podía haber hecho eso, así como lo hizo Apple y así como lo hizo la comunidad Linux. Apple, los sistemas operativos de Apple, salvo excepciones, son primos hermanos de los Linux. O hermanos de los Linux. Linux y Mac OS derivan del mismo padre que es Unix. Pero IBM no fue por ese lado. IBM quería comprar el sistema operativo ya perfecto para su equipo. O quería comprar el sistema operativo que ya no hubiera. No quería adaptar ni quería fabricar. Dos, podía haber creado un sistema operativo, por ejemplo, IBM Operating System, que no lo hizo porque ya dijimos que no querían hacerlo. Vender su IBM PC sin sistema operativo, lo que en aquel momento se conocía como caja tonta o caja boba, así se le decía a esas máquinas. Eran máquinas que levantaban el sistema operativo de un servidor central de sistemas y no poseían un sistema operativo propio, ni medios de almacenamiento con sistemas operativos que corrieran ahí. Ahí están tres de las cuatro posibilidades. O abrir una licitación para las empresas desarrolladoras de software para justamente ver cuál era el sistema operativo acorde a esa computadora. Si no, en esa cuarta posibilidad también está el hecho de que podían haber hablado con Kildall, ¿sí? Para, por fin, de una vez por todas, poner el CPM, que era el único sistema operativo que se adaptaba a cualquier computadora tipo micro. No competía con Unix. Unix tampoco competía con CPM. De vuelta, así como Windows, Linux y Mac están en lugares distintos, Unix y CPM también lo estaban. No competían entre sí, competían por el mismo mercado, pero por lugares distintos, como Android y Windows, por decir de alguna manera. Así que lo que hizo IBM fue ir a Digital Research en un momento en que Gary Kildall, que era su máximo líder y representante, no estaba allí. Gary Kildall estaba ausente temporalmente y IBM fue a presionar a la empresa Digital Research pidiendo que, por favor, firmaran un contrato de exclusividad de CPM para IBM. Y que querían lo mismo desde la vez pasada, ¿verdad? Querían pagar una sola vez, creo que ofrecieron unos 250 mil dólares a la Digital Research y dijeron, no, en realidad no, ese no es el acuerdo. Gary lo que quiere es vender cada sistema operativo en cada computadora de IBM. Gary no quiere vender CPM a IBM. Es una cosa distinta. Una cosa es vender un sistema operativo a una empresa y después no tener más nada que reclamar y que eso pasa a ser de otro, como sí pasó en los orígenes de Windows. Ahora vamos a ver cómo y con quién y con qué también. Y otra cosa es decir, no, no, el sistema operativo es mío. Yo te vendo copias del sistema operativo, todas las que quieras, te hago precio, lo que quieras, pero yo no te voy a vender el sistema. Yo te voy a vender copias del sistema que sigue bajo mi propiedad intelectual porque es mi creación. IBM no quería esto, Gary Kildall sí, entonces IBM ¿qué hace? Va a hablar con Bill Gates, porque Bill Gates ya había trabajado para IBM en algunos casos y ya había una relación entre IBM y Microsoft. Estamos hablando de que Microsoft era una empresa pequeñita, como Digital Research, como la Commodore y como otras, en realidad más pequeña que Apple, tal vez, o de las mismas dimensiones. No era el Microsoft que conocemos, ¿verdad? Ese titán informático. No era así. Se convirtió en esto que es hoy gracias a IBM y al lamentable fracaso de Kildall. Porque si la historia permitiera hacer justicia, Bill Gates no estaría tras Microsoft. No existiría Microsoft, existiría Digital Research y nosotros utilizaríamos, no hubiéramos usado DOS y hubiéramos usado CPM y la evolución hubiera sido muy distinta porque Gary Kildall tenía mucho de la filosofía Linux, mucho de la filosofía del software libre y demás. Era un colaborador, un cooperador, era más un académico que un empresario. No tenía el perfil de Steve Jobs ni tampoco el de Bill Gates. Al crecer los negocios de la empresa DRI, Gary pasó a otras actividades, incluso ser co-anfitrión de crónicas de la computación. Su segunda carrera como anfitrión televisivo duró más de seis años, en los que dio muchas ideas acerca de la tecnología y el potencial de centenares de productos. Al aparecer en el programa, mostró productos y tecnologías suyas que estaban muy adelantadas, incluso un sistema operacional de multitarea llamado DOS concurrente. Aún más interesante es que todo no es tal como parece porque si uno oprime una tecla K, verá que hay muchos procesos que están realizándose, así como muchas tareas. Es más, en estas mismas terminales, en serie podría oprimir una tecla y hacer fusionar D-Base 3 al mismo tiempo. Este es el aparato PS2 modelo AT de la IBM, la computadora de 386 kilovisiones, que junto con el sistema DOS concurrente 386, es capaz de operar las dos aplicaciones estándar DOS, gracias a su total compatibilidad, siendo capaz de operar múltiples aplicaciones de DOS y permitir acceso compartido. La DRI también tuvo una de las primeras interfaces gráficas de usuario. Si vamos a un gráfico preparado de antemano, veremos el aspecto de una combinación de texto y gráficos. Voy a una pantalla completa a escala normal. He aquí el resultado de combinar texto con gráficos. Voy a enviar esto al dispositivo de producción. En este caso vamos a usar la pantalla, pero pudiera ser un sistema de diapositivas o cualquier otra cosa. Bueno, creo que tenía interés, primeramente, en demostrar que la Digital Research seguía siendo el líder, y como sus entornos gráficos se estaban popularizando, aunque otros aspectos no habían tenido éxito, se rumoraba que la Macintosh iba a sacar una computadora nueva. El hecho de que Gary pudiera sacar un sistema gráfico y de multitareas que nadie sabía que él estaba desarrollando, creo que le brindó la satisfacción de dar una sorpresa. Y recuerdo que él me dijo que Bill Gates y otros habían asistido a una conferencia en que Esther Dyson y otros trataban de descifrar lo que sucedía. Así que le dimos un poco de miedo a Microsoft, lo que a Gary le dio gran satisfacción. Pues bien, IBM lo que hace entonces es ir a buscar a Bill Gates, a Microsoft, y plantearle lo siguiente. Quiero un sistema operativo para mi flamante IBM PC, que lo fabriqué a los tumbos, a las apuradas, y no preví un montón de problemas y errores que tuve en el camino. Eso fue lo que debió haber dicho IBM, pero lo cierto es que no dijo eso. Fue a buscar a Bill Gates y le habrá dicho, sos capaz de hacer un sistema operativo para esta máquina. Y Bill Gates, contrariamente a lo que cualquiera podría pensar, dijo, nosotros no hacemos sistemas operativos. Eso queda claro hasta el año 2000 aproximadamente. Microsoft no diseñó ningún sistema operativo hasta que la nueva línea de sistemas operativos tipo NT, New Technology, se independiza de DOS y logra crear, logra parir un sistema operativo recién en el año 2000. El año 2000 ya estaba muy avanzado. Las ramas Linux ya estaban avanzadas. Las ramas de Apple también. Unix ya se había transformado y sub-transformado un montón de veces y había dado lugar a la creación de un montón de sistemas operativos más. Sony ya había empezado a trabajar con Unix también. Microsoft también había hecho una especie de clon de la parte más útil de Unix para microcomputadoras. Entonces, recién en el año 2000, bueno, cercano al 2000, con Windows 2000, Microsoft realmente crea su primer sistema operativo. Fíjense que hasta ese momento ya habían pasado Windows 1, Windows 2, Windows 3, el clásico 3.1 con conexión de red. Mucho después que CPM, Windows 2 o conexión de red, Windows 95 y Windows 98 y Windows Millennium también. Esos siete sistemas operativos que acabo de nombrar, todos funcionan sobre DOS. Es decir que todos esos son programas para DOS. Son grandes programas para que el usuario pueda manipular DOS con facilidad. Pero no son sistemas operativos. Son tal vez sistemas operacionales o programas operativos, pero no sistemas operativos. No estaba en la capacidad de Microsoft el hecho de crear un sistema operativo desde cero. Es muy complejo. Porque el sistema operativo es como una especie de pulpo que se amalgama sobre el hardware. Lo que hace Apple, lo que hacía la Commodore Business Machines, lo que hacía Atari. Y el sistema operativo es un conjunto de programas de altísima complejidad que lo que hace es facilitar el uso del ordenador por parte del usuario. Microsoft eso no lo hizo hasta Windows 2000. Entonces, ¿qué capacidad iba a tener Microsoft de crear un sistema operativo para una computadora nueva que no se conocía incluso? De tecnología nueva. Lo que hizo fue pensar en lo siguiente. Si hay un sistema operativo que nosotros podamos modificar para dárselo a IBM, lo vamos a hacer. Entonces, ya lo primero que hizo Microsoft fue comprar un sistema operativo a la empresa, la tengo por acá anotada, Seattle Computers. No solamente fue a esa empresa, había un trabajador allí, Tim Patterson, que había sido el desarrollador de ese sistema operativo llamado Quick DOS, QDOS. Es decir, Patterson había desarrollado QDOS. El DOS no existía. El DOS que conocemos hoy no existía todavía. Existía el QDOS, que era Quick DOS. Quick and Dirty Operating System se llamaba. Había sido creado por Tim Patterson dentro de esta empresa Seattle Computers. Entonces, ¿qué hace Bill Gates? Va a la empresa, compra una edición, por decirlo de alguna manera. A ver. Compró la licencia de uso de QDOS. No compró la licencia de venta ni de modificación. Simplemente compró una licencia para el uso y pagó unos 25.000 dólares por ese momento. Recordemos que en aquel momento no se manejaban los precios de hoy. Un IBM PC salía entre 1.500 y 2.500 dólares. 100.000 pesos de Uruguay, un disparate. Para lo poco que rendía, además. Había computadoras que valían 700 dólares cuando el IBM PC valía más del doble. Era una locura el IBM PC. Y los precios de sistemas operativos también. Entonces, Bill Gates compra por 25.000 dólares una licencia para uso del Quick DOS y lo empieza a modificar. Pero no lo modifican ellos porque no son los más capacitados para eso. Van a también a contratar al programador de Seattle Computers a Tim Patterson. Es decir que no solamente que le compran a Seattle Computers una licencia para el uso de QDOS, sino que contratan al programador al que había hecho QDOS y lo pueden trabajar para Microsoft para que modifique ese sistema operativo QDOS y lo transforme en PCDOS. El tema era que QDOS era una copia de ingeniería inversa de CPM. CPM era el único sistema operativo viable. Todo lo demás era clone de eso o de Unix. Es más, CPM era en cierta forma compatible con Unix también. Entonces, si tú te encontrabas un sistema operativo por ahí en la vuelta, o era igual a, en apariencia, era igual a CPM o era igual a Unix. O algún Unix adaptado. Entonces, mantengamos eso en mente. Tim Patterson, que es el creador de QDOS, que a la vez había copiado por ingeniería inversa a CPM, vuelve a re-transformar a eso, a re-bautizarlo o a re-nombrarlo, y Microsoft, o Bill Gates, le pone PCDOS y se lo intenta vender a IBM. Vamos a ver primero que nada qué es la ingeniería inversa. Bien, la ingeniería inversa realmente se puede aplicar a cualquier área. No es privativa de las áreas de ciencias computacionales. ¿Pero qué es en sí? Bueno, realmente el concepto es muy simple. Es una vez que tenemos el producto final, sea lo que sea, es ir desarmando ese producto parte por parte, entender el diseño, entender cuáles son sus partes elementales, qué es lo que hace cada uno de sus componentes, hasta llegar a las unidades más básicas. Por eso es ingeniería inversa. Una vez que tenemos el dispositivo final, hay que hacer el proceso hacia atrás de irlo desarmando y lo descomponiendo en partes hasta entender cómo funciona cada una de ellas. Por eso también es que se puede aplicar a cualquier cosa, sean dispositivos físicos, un monitor, una impresora, un microprocesador, hasta partes de software para descomponer todas esas partes, donde realmente es la parte interesante. Para nosotros de las áreas de las ciencias computacionales y del desarrollo de software, es interesante saber que la ingeniería inversa se aplica mucho, sobre todo entre la lucha del software libre y la parte del software privativo. ¿Por qué? Porque obviamente el software privativo desarrolla aplicaciones que son específicamente para ciertos usuarios y obviamente no quiere que otros tantos puedan saber cómo funciona su software. Así que se empieza a desarmar este software con las pocas pistas que se tiene para obtener y desarrollar software libre. Existen varios ejemplos de esto. Por ejemplo, OpenOffice, que tiene cierta compatibilidad con la parte del desarrollo de Office de Microsoft, que es completamente privativo. Bueno, OpenOffice hace su mejor esfuerzo por ser compatible, ya que realmente la parte de Office no es libre y por lo tanto no se tiene la codificación completa de cómo hacer esta compatibilidad. Sin embargo, es un buen trabajo y que se ha hecho por parte de OpenOffice. Hay cosas un poquito más complejas como lo que es WINE, que realmente WINE en Linux lo que trata de hacer es poder ejecutar software de Windows a través de ciertos procesos, etcétera, que no vamos a entrar a detalles aquí. Pero es exactamente lo mismo. A partir de lo poco que se conoce, que está abierto, bueno, pues es ir desarrollando la compatibilidad. Por eso es difícil lograrlo al 100%, pero es posible. Realmente se toma toda esta parte privativa y se va desarmando de a poco para lograr compatibilidad a través del software libre. Realmente la ingeniería inversa, insisto en eso, se puede aplicar a cualquier cosa, pero en la parte de software es bastante interesante en ese sentido. También mucha parte de hacking y de cracking funciona a través de esto, de las pequeñas pistas que quedan libres. Bueno, a partir de ahí se empieza a trabajar hacia atrás de tal forma que se da acceso a los sistemas. La cuestión aquí, retomando el tema, es qué pasó mientras Gary Kildall estaba ausente. Gary Kildall se había ido, era piloto de aviones, era matemático, era informático, era doctor en ciencia de la computación. Tenía un nivel de instrucción bastante superior a Bill Gates, a Steve Jobs y a un montón de gente que eran empresarios en realidad. No eran técnicos. Steve Jobs estuvo atrás a Steve Wozniak, que sin él no hubiera, Apple no hubiera sido posible. Toda la parte técnica era creación del verdadero genio que estaba atrás de eso, que era Wozniak, no era Steve Jobs. Y lo mismo le pasó a Bill Gates con Allen, o una cosa muy similar. Sí, tanto Steve Jobs como Bill Gates tenían conocimiento de informática y de programación, por supuesto que sí, pero no eran los grandes genios acá. Acá los grandes genios estaban detrás de estas figuras de marketing, de estas figuras que lo que hacían era intentar convencer al resto de que su producto era el correcto o era el mejor. ¿Qué sucedió con, para muestra basta un botón, qué sucedió con Kildall, que no tenía esa personalidad? Era en realidad una persona que era más un cooperador que un empresario, como lo dije ya, y no logró el cometido de meterse con estos tigres que se comían en el mercado crudo. Eran realmente tigres del mercado, tanto Bill Gates como Steve Jobs. Esta persona era un hombre de familia, una persona que disfrutaba cuando le subía el sueldo a sus funcionarios, la realidad. disfrutaba de tomar cerveza y de hablar de cosas técnicas y de filosofía y de historia y de sociedad y de cómo el software iba a desarrollarse a través de los años y cómo la ciencia tenía que estar siempre apuntándose a la sociedad y demás. Y en realidad estas otras personas son aves rapaces. El pobre Kildall, Gary Kildall, tuvo que lidiar contra gente que se lo quería comer crudo, esa era la realidad. Por eso CPM no logró el lugar que logró DOS. CPM, que era realmente un sistema operativo en sí, una cosa bien lograda, perdió el lugar frente a Bill Gates y frente a un sistema operativo que al lado de CPM era deprimente, realmente. Pero bueno, así son los orígenes de algunas empresas y algunos productos y eso mismo es lo que estamos haciendo hoy acá, tratar de desentramar todo eso que es bastante complejo. Gary se complacía en ganarles a todos con sus nuevas ideas. Aunque le daba mucha satisfacción, también era arriesgado. Al revelar los proyectos de la DRI, también divulgaba información que otras empresas podrían aprovechar. Y ello creó una situación ética singular para Gary y sus principales competidores. Gary estaba en otro nivel. Su ética es de otra escala. Ahora bien, la ética de un comerciante generalmente es muy competitiva. La ética de académicos, aunque ciertamente son competitivos, implica una medida mucho mayor de cooperación. Gary siempre cooperaba. Y le decía a Bill, mira, estamos trabajando en esto. Y Bill siempre contestaba, qué tonto, me acaba de decir lo que está haciendo. No creo que a Gary le entusiasmaba ser un hombre de negocios. Lo que le inspiraba era la creación y siempre, cada vez que hablé con él, estaba lleno de grandes ideas de cosas que iba a hacer o ideas en que estaba trabajando o nuevas tecnologías y su aplicación. Así era él. ¿Y qué es lo que pasa con IBM? Mientras, IBM lo que hace es dejar de lado a Gary Kildall, pero necesitarlo a la vez, llamarlo para entrar a las negociaciones, dejarlo tirado. Y por otro lado, darle el 100% del apoyo o el 1000% del apoyo a Bill Gates. De hecho, de hecho, IBM sugirió más de 300 cambios al QDOS para que éste se pasara a llamar PCDOS. Fíjense la cantidad de cambios que le hizo Microsoft a eso, ¿no? A ese sistema operativo. Todos los cambios que quiso IBM, Microsoft dijo, sí, señor, y los hizo. Todos los cambios que Microsoft pensó que debía hacerle, también los hizo. Por otro lado, o sea, era una actitud servicial y servil también, ¿no? De Microsoft hacia IBM. Por otro lado, ¿qué sucedía? Porque acá hay que entenderlo. Bill Gates tenía 26 años cuando todo esto ocurrió. Era una persona soltera con una empresa por delante, una especie de porvenir. Vio la oportunidad y arremetió como un toro contra el manto rojo del torero. No hizo más nada que eso, ¿sí? Arremeter con todo a una idea. Sin pensar demasiado, sin pensar en si estaba más o menos bien, más o menos mal. Sin pensar en principio, sin pensar en todos los daños que ocasionó a otra gente, igual que Steve Jobs. Y por otro lado, teníamos a un padre de familia de casi 40 años, un padre de dos hijos, una hija y un hijo, una persona casada, persona de familia, un padre presente, no como Steve Jobs, que tuvo siempre dilemas a nivel familiar y demás, siempre indecisiones que sí, que no, y siempre buscando una cosa ahí que no se sabía bien que era por la India y por un montón de lados, pero en realidad, como hombre de familia, dejó mucho que desear. ¿A qué me refiero con todo eso? ¿A criticar por criticar? No. A las situaciones que vivía cada uno. Bill Gates era un pibe, un pibe con ansias de fama y fortuna. Y Gary Kildall era un tipo muy centrado, muy solidario, muy colaborativo, una persona que vivía compartiendo todo su saber, una persona muy estudiosa y muy bien preparada. ¿Qué sucede? En un momento dado, empiezan a negociar. Microsoft, por un lado, con IBM y Digital Research, por otro, con IBM. Microsoft lo que dice es, ya tengo tu sistema operativo, ya está, te lo cobro 40 dólares por máquina. Lo que dice Gary Kildall es, este sistema operativo ya está pronto y vale 240 dólares. Entonces, IBM le dice que sí a las dos partes. ¿Por qué? Hay un pequeño gran problema acá. Gary Kildall quiere hacerle un juicio a Microsoft y a IBM también, porque se da cuenta que el PCDOS es básicamente un clon por ingeniería inversa de CPM. Pero como era un tipo con grandeza, un tipo que estaba sobrado para este tipo de cosas y que confiaba mucho en sí mismo, no era un advenedizo, era un ingeniero, era una persona que sabía muchísimo. El tipo dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a, voy a, voy a plantear a IBM, en vez de hacer un juicio a las dos empresas, voy a plantear a IBM que venda PC con PCDOS y con CPM y que la gente decida. Ahí estuvo el primer gran error de Gary Kildall. Bueno, ¿qué sucede? IBM no puso un precio estandarizado para ambos tipos de PC. A un PC, imaginemos lo siguiente. Si un PC de IBM costaba 1.500 dólares, el más barato de todos, vamos a trabajar con ese, 1.550 dólares eran, pero digamos 1.500. Con PCDOS costaba 1.540 dólares. Y con CPM costaba 1.740 dólares. ¿Sí? O sea, en realidad el sistema operativo CPM costaba 6 veces más, más o menos, que el PCDOS. Entonces empezaron a salir a la calle, al mercado, el mismo PC, pero uno era más caro que el otro y hacían más o menos lo mismo porque el PCDOS era una especie de clon del CPM. Entonces la gente, ¿qué pensaba? La gente común, el pueblo común que podía acceder a una computadora o el empresario. Esto es lo mismo. Me estás cobrando 200 dólares más por una computadora. No, voy a comprar la otra. Porque cada 10 computadoras que compro, si la compro con PCDOS, me compro otra más con toda la plata que me ahorro. ¿Se entiende la idea? Mientras tanto, la persona que sabía, la persona que sabía de técnica y sabía de tecnología, decía, no, hay que comprar con CPM, hay que invertir mejor. Lo cierto fue que fue, por abrumadora mayoría, vendido el IBM PC con PCDOS ante el IBM PC con CPM. Así que ahí hubo un problema bastante grande. Y una competencia desleal promovida todo el tiempo por IBM. IBM todo el tiempo apoyó a Microsoft. IBM quería el PCDOS porque IBM podía manejar a Microsoft a su antojo. IBM jugó con Microsoft como quien juega con plasticina, pero no pudo hacer lo mismo con Gary Kildall y Digital Research porque era gente de principios. Gente que se mantuvo parada en un lugar y dijo, esto a mí no me lo vas a sacar de las manos. Hacé lo que quieras vos con tu empresa. Pero aquí tenemos una forma de trabajar que Microsoft, ni Microsoft ni IBM nos van a decir cómo modificarlo. Gary Kildall, recordemos que ya era un grande. Ya había pasado por el éxito. Estaba parado en otro lugar desde mucho, de una tranquilidad mucho mayor.